Son 7.38 ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Coneval dio a conocer el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018. Lo estaba yo revisando esta mañana. Interesante, hay una disminución en la pobreza extrema, también hay un aumento sin embargo en el número de pobres. Bueno, vamos a tratar de entender las cifras, precisamente en una conversación con el doctor Gonzalo Hernández Licona, el secretario ejecutivo del Coneval. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Siempre un gusto saludarte. Lupita, ¿cómo estás? Gracias, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son a tu juicio los elementos más importantes de este informe que se dio a conocer? Mira, este informe, Sergio, muchas gracias por la plática. Este informe lo hacemos en el Coneval cada dos años. Hacemos siempre un corte de caja de cómo vemos a política social. En este caso, en el 2018, es especialmente importante porque este corte de caja lo que analiza son los últimos, digamos, un poco más de 10 años de análisis de la política social. Y lo que queremos, por supuesto, perdón, es que en la discusión entre los candidatos, pues haya elementos de cifras, de análisis, de diagnósticos de la política social, a partir de los datos que tenemos lo más objetivos posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos avances, Sergio, hemos tenido avances en coberturas básicas, en agua potable, en electricidad, en niños y niñas, en las escuelas primarias, secundarias, incluso preparatorias. Hemos tenido coberturas importantes que hay que reconocer y hay que preservar. Un elemento, sin embargo, que en donde no nos ha ido tan bien, en general, en promedio, es en tener un ingreso de los hogares que vaya permanentemente al alza, que vaya creciendo. Hemos tenido fluctuaciones en los últimos 24 años, que si la crisis 94, que si la crisis 2009, que si la inflación de los precios de los alimentos en algunos periodos. Entonces, esta fluctuación, pues, no ha permitido este crecimiento del ingreso, que es una parte también importante de la potencial reducción de la pobreza. Entonces, el informe lo que hace es dar un conjunto de recomendaciones generales, particulares, sobre el tema de política social, con esperanza, insisto, de que sea utilizado por los actores políticos principales en este año y en los años venideros. Gonzalo, entonces, sí hemos tenido avances importantes, aunque falta, como tú dices, pues, este tema de la pobreza en los últimos 24 años, donde hemos tenido crisis, sí falta por cubrir este sector, pero hay rubros en los que sí, las políticas que se han implementado en materia social, sí han rendido frutos. O sea, hay programas sociales, no todos, hay programas sociales que han tenido un desempeño adecuado, que han sido focalizadas a la población en pobreza extrema, eso explica en buena parte la reducción de la pobreza extrema en este periodo. Por supuesto, aquí la sugerencia es preservar algunos de esos programas, mejorarlos, por supuesto, pero también ser claros, y lo dice el informe, que hay, pues, más o menos 6.500 programas sociales en todo el país, entre federales, estatales y municipales, que, pues, también se observa que no todos ellos tienen impacto, algunos hay duplicidades, algunos de ellos, pues, más bien son de un carácter más bien político, ¿no? Pongo un ejemplo, el programa de adultos mayores, pues, hay 32 programas, uno en cada estado, más el programa de la federación, entonces sí se antoja que uno pueda hacer un mejor uso de esos recursos escasos en materia de adultos mayores y tener, pues, programas mucho más concretos y mucho más eficaces, en vez de tener duplicidades de programas que simplemente lo que hacen es no resolver de entrada o de raíz el problema, por ejemplo, de pensiones. Para poner un ejemplo, ¿no? En los programas de apoyo productivo pasa lo mismo. Tenemos, al menos en el gobierno federal, cerca de 15, 17 programas de apoyo productivo, que es ciencia de sol, que es ciencia garpa, que es ciencia economía, y eso implica, pues, una distribución de recursos importante, entendiendo que cada secretaría, pues, quiere tener ahí un programa similar, pues, sí se antoja también que se pueda hacer un mejor uso del gasto con más efectividad, ¿no? ¿Cuáles serían los programas más eficaces a tu juicio? Ya nos hablaste de algunos que no son tan eficaces, sobre todo por duplicidades como el de adultos mayores, pero, ¿cuáles serían los más eficaces que hemos tenido? Te digo esto porque Chiapas, por ejemplo, ha sido siempre un ejemplo de Estado que ha recibido muchos apoyos, y lo veo en los mapas del propio Coneval, sigue siendo la entidad con mayor concentración de pobreza, pero adelante, perdón que te interrumpí. No, no, este, en materia de programas sociales, el Coneval clasifica en un documento que se llama Consideraciones Presupuestarias, que en este documento, que le retomamos de alguna manera, Sergio, los programas que creemos que tienen unas evaluaciones que muestran un buen desempeño y que tienen una liga directa con reducir pobreza o ampliar acceso a los derechos. El programa, digamos, típico es el programa Prospera, el programa Oportunidades, que ha tenido este efecto de sí tener impacto en que más niños y más niñas, sobre todo en áreas rurales, ¿eh?, tengan más años de escolaridad y mejor nutrición y mejor salud, ¿no? Y seguramente habrá muchos niños y niñas en Chiapas, Sergio, que hayan tenido el beneficio de este programa. Sin embargo, ese programa siempre tuvo desde el inicio el supuesto de que los niños con mejor educación y mejor salud y mejor nutrición se iban a integrar a un mercado laboral que fuera creciendo, ¿no? Pero en Chiapas eso no sucede, en Chiapas eso hace mucho que no sucede. Pongo un dato, la mayor parte de los asalariados de Chiapas son del gobierno. Eso quiere decir que en Chiapas hace mucha más falta la creación de empleo para que estos programas sociales como Prospera tengan el complemento o el círculo virtuoso de una mejor educación, salud y nutrición, junto con un mejor ingreso a partir de actividad productiva. La actividad productiva, Sergio, tú lo sabes muy bien, va a ser siempre la palanca más importante de reducción de pobreza y de ampliación de oportunidades de la población. Y esa parte, lo decimos en el informe, en México nos ha faltado. De 1992 al 2016 el crecimiento promedio del país es de 2.4 en términos per cápita de 1.3. Entonces es muy difícil pensar en un país que pueda reducir la pobreza drásticamente, rápidamente, con ese crecimiento económico. Hemos tenido buenos años, el año 2014 al 2016 fue un año en los círculos virtuosos porque además de la cobertura básica que ha ido mejorando, fue un año en donde el poder adquisitivo del ingreso laboral mejoró en buena parte por una inflación muy baja en el 2016, en parte porque el mercado laboral venía generando oportunidades. Entonces cuando hay esos círculos virtuosos lo que vemos es un mejor desempeño de la política pública en general y de la economía y de la política social. Entonces este informe da cuenta de esos avances y esos retos y da un conjunto de recomendaciones generales y luego específicas. Yo quiero agradecerte Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, por haber conversado con nosotros. Ya me metí a internet, ahí está el informe completo, ¿verdad? Están ahí resúmenes pero también está el informe completo. Ahí está, www.coneval.org.mx Gracias Gonzalo Gracias Hasta luego, buenos días